30 mujeres de la zona urbana y rural del municipio de Puerto Wilches se vieron beneficiadas con la intervención quirúrgica de esterilización femenina Pomeroy, gracias a una alianza interinstitucional entre la Secretaría de Salud de esta jurisdicción y el Hospital Regional del Magdalena Medio. Estaba esperando la cirugía, pero como el ginecólogo nunca me atendió, embarazada, entonces veníamos haciendo las vueltas, pero muchos requisitos para allá y para acá, entonces se llegó esta oportunidad donde fue fácil y rápido y aquí estamos. Yo le agradezco a Dios que sí se presentó esta oportunidad porque más antes lo había hecho, pero nada, por veces por falta de plata y pues todo, agradeciéndole a Dios. Estas intervenciones fueron realizadas por profesionales de la salud del Hospital Regional del Magdalena Medio. Pacientes, 30 pacientes que llegaron a una esterilización femenina, hoy en 15 días están llegando a esa realidad, tanto en un impacto social, un impacto en la calidad de los servicios y un impacto enorme, y digo en la calidad, por la oportunidad de atención que pueden tener estas mujeres que llevaban más de un año esperando esta realización. Por su parte, la Secretaría de Salud de Puerto Wilches habló acerca de la importancia del fortalecimiento de la red de salud para los habitantes de este municipio. Para nosotros como municipio, el segundo nivel de atención es el Hospital Regional del Magdalena Medio. Por eso es supremamente importante que nos abran la puerta frente a la cartera de servicios, frente al portafolio de servicios, para nosotros poder articular nuestra prestación y potencializar los procesos que van a permitir la mejora continua de la salud pública. Con esta iniciativa le apuestan a romper las barreras de acceso a la salud a toda la población de la región del Magdalena Medio. Con esta iniciativa le apuestan a romper las barreras de salud pública.